Bienvenido a este nuevo vídeo en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Luna Classic y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la cantidad total que se va a poder quemar diariamente, semanalmente, mensualmente y también anualmente en Luna Classic según el mecanismo de quema del 1,2% y además vamos a ver cuántos tokens llevamos quemados en estas últimas 24 horas desde que se ha implementado este plan de quema desde esta misma mañana vamos a ver cuántos tokens han quemado y también os voy a dar el sitio web en el cual vais a poder consultar la cantidad quemada en tiempo real así que nada chicos, vamos a mirar primero el precio ya que como comentábamos anteriormente, cuidado porque la FED, la Reserva Federal Estadounidense ha adoptado medidas restrictivas en contra de esa inflación que hay en Estados Unidos y fijaros que ha aumentado esos tipos de interés a unos 75 puntos por lo tanto eso podría inducir a una mayor liquidación en el mercado aunque sí que es verdad que en este mismo instante el token Luna sigue más o menos igual que antes fijaros que se encuentra a los 28.000, bueno casi 29.000 vale está fluctuando entre los 28.000 y los 29.000 y vemos que actualmente pues le está costando arrancar hacia arriba lógicamente porque no tenemos esa entrada de volumen, también cabe destacar que el mercado está igual estancado y también hay que darle un poco, bueno hay que darle tiempo lógicamente a las quemas porque para poder llegar a notar las quemas en el precio pues lógicamente no se va a notar solamente en unas pocas horas pero bueno poco a poco esperemos que vaya mejorando el panorama de este token ya que bueno pues es un paso bastante grande de que ya se haya implementado esa tasa de quema del 1,2% y que esté oficialmente ya funcionando así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias sobre el Luna Classic serenúo en el canal tenemos que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad deja tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag Luna Classic bueno pues aquí tenemos esta noticia reciente es del día de hoy mismo vale nos dice que ya hay más de 9 millones de tokens de Terra Luna Classic así que están quemados por ese tipo de impuesto del 1,2% en pocas horas bueno aquí vamos a ver también la cantidad semanal mensual y anual que se va a poder quemar con este mecanismo de quemas según los datos que tenemos del volumen que ha habido en los últimos días en las últimas semanas y también os voy a dejar también el sitio en el cual vais a poder consultar realmente esas quemas a tiempo real vamos a ver lo que dice aquí vale y bueno aquí nos aparece un pantallazo de la página web que ahora mismo lo vamos a ver nos indica que se habían quemado pues unos 9.336.093 tokens Luna Classic y si nos vamos a la página web que es esta de aquí teraclassic.stakebean.io nos va a aparecer el suministro en tiempo real y también nos va a aparecer las quemas que se han hecho hasta ahora fijaros que llevamos 9.483.229 tokens quemados de acuerdo entonces esto desde que se ha implementado ese plan de quema del 1,2% y cabe destacar que no es una cantidad muy grande pero también vamos a ver algún exchange que también se ha sumado como es eToro vale ayer os dije que Crypto.com había anunciado de que va a apoyar esta tasa de quema pues ahora también tenemos eToro que también va a apoyar el token con esas quemas como decíamos este plan de quema se puso en marcha a las 6.18 eso será 6 de la madrugada hora española bueno más o menos a las 8 de la mañana hora española había ya entrado en funcionamiento este mecanismo de quema y como decíamos anteriormente en un vídeo esta misma mañana pues el objetivo de este mecanismo y es que baje el suministro en circulación a 10.000 millones de tokens Luna es muy complicado pero no es nada imposible porque partimos de un suministro que actualmente en circulación de 6,9 billones para bajar de esta cantidad a esta cantidad pues hay que quemar muchísimos tokens pero lógicamente con este plan de quema no hay nada imposible a largo plazo se podrá conseguir si es que se sigue realizando con intensidad estas quemas como decíamos anteriormente a partir de ya ha empezado a funcionar dentro de diferentes exchanges pero necesitamos como ya comentamos anteriormente el apoyo de Binance que es el que más volumen tiene de compra y venta de Luna Classic que implemente ese 1,2% no solamente para las transacciones en cadena o sea no solamente para los depósitos y los retiros sino también para el comercio tanto compras como ventas dice teniendo en cuenta el volumen de la semana pasada que fueron de 1,17 billones y aplicando el impuesto del 1,2% se pueden quemar 14.000 millones de Luna Classic cada semana 60.000 millones cada mes y 720.000 millones al año o sea no es una gran cantidad pero si tenemos en cuenta este otro volumen que es de la semana anterior de 8,33 billones pues podemos quemar 99,96 billones cada dos semanas 199,92 cada mes y más de 2,3 billones cada año esto dice que aproximadamente estas tasas llevarán menos 5 años nos va a llevar 5 años para poder bajar ese suministro a los 10.000 millones de tokens de Luna lógicamente sin 5 años nos dicen que vamos a ser multimillonarios más de uno lo va a firmar lógicamente porque 5 años al fin y al cabo pues son 5 años pero ya os digo que tampoco es mucho dependiendo lógicamente de cada uno pero si en 5 años pues más de uno tiene tanta cantidad de dinero en su cuenta bancaria pues lógicamente cualquiera como decimos anteriormente lo va a firmar lógicamente son estimaciones esto vale lo que estoy diciendo ahora mismo lo que estamos viendo en esta noticia más bien son estimaciones son predicciones lógicamente esto puede variar mucho porque estamos hablando además que son 5 años ¿de acuerdo? y bueno pues aquí también tenemos otros datos dice nuevamente en análisis se enfatiza que cuanto mayor sea el volumen mayor será lógicamente cuanto más haya de volumen más mayor van a ser esas quemas y por lo tanto se va a poder quemar mucho más y se va a poder lograr ese objetivo cuanto antes bueno como decimos anteriormente había un exchange que aquí si lo encuentro por aquí mira vale dice ayer la plataforma comercial Etoro reveló su plan para implementar la propuesta sobre la actividad comercial junto con Kucoin y Mex Global bueno aquí supongo que nos va a llevar a esa noticia vale en la cual pues Etoro también es compatible con esa tasa de quema del 1,2% y aquí abajo pues como decimos anteriormente nos dice que varios intercambios como Binance Kraken también han prometido apoyo pero solo para la actividad en cadena depósitos y retiros y no está incluida las ventas y las compras así que bueno pues de esta forma vamos a ver cómo se comportan estas quemas y esperemos que podamos quemar muchos más toques que como decimos normalmente para poder lograr lógicamente nuestro objetivo que es el de alcanzar ese suministro en circulación de 10.000 millones de toques que probablemente con ese suministro el precio va a ser mucho más alto lógicamente así que nada chicos siempre ha gustado todo el vídeo os ha gustado dejar vuestro like suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!